Con la información en esta segunda quincena de enero, que hoy está comenzando, y vamos a empezar a hablar de la situación con Ucrania y la ayuda humanitaria por parte de la ONU. Porque se conoció hoy que la ayuda humanitaria para este país en guerra con Rusia va a ser menor a la que fue el año pasado. Esto fue anunciado así el día de hoy. Los máximos responsables de ayuda humanitaria y asistencia a los refugiados de la ONU pidieron hoy a la comunidad internacional 4.100 millones de dólares para la población ucraniana para el 2024. Esto es una cifra un 26% menor a la del año pasado, aunque también urgieron a que no se olvide este conflicto ante la competencia, por llamarlo de alguna manera, de otros actuales conflictos como el de Gaza. Con menos ayuda militar y ahora también menos asistencia para los damnificados, la suerte de Ucrania parecería estar sellada ante el incesante avance ruso. Desde Naciones Unidas intentaron minimizar esta decisión diciendo la guerra continúa sin indicios de que vaya a concluir, por lo que suplicamos que siga la atención hacia Ucrania. Esto resumió el jefe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, Martín Griffiths, en una conferencia junto al alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi.